Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Bluestein Madre mía que pasada, estoy alucinando De verdad estoy encantado con este juegazo Y bueno, que puedo deciros, estamos aquí intentando completar todo lo que es esta gran aventura Hemos derrotado por fin a Gremory, así que ahora vienen cosas seguro que divertidas Y bueno Esto es siempre experiencia buena, así que yo lo reviento A ver, ahora mismo hay 35.000, bueno eso sería matar a unos O sea A ver, se supone que por aquí tenemos tres caminos No me lo había explorado antes Vamos ahí, aquí tenemos un enemigo simple Me queda de monos, es ojo A ver si encontramos alguna mejora Aquí puede que Yo si hubiera una mejora podría que yo, lo digo ya No me está dejando hacer nada, o sea Lo de los monetes me parece absurdísimo No, no hay mejora Me han dejado tocadísimo Es que lo que digo, los enemigos Aunque tengamos este nivel que tenemos Nos quitan muchísimo, y eso se nota Pero bueno Vamos a ver, sí que sí, por aquí Vale, aquí no creo que haya problema, ¿no? Lo han puesto de manera que, vale Simplemente es Ya sabéis que esto era con el dimensional shift Pero obviamente Aquí no lo podemos tener Porque Es una habilidad exclusiva Vale, por aquí tenemos algo Nada Era la única pared creo que había en esta zona Y ahora sí que sí Se viene El cefazo final Me ha encantado porque No ha funcionado Manía ¿Cómo quita? Quita demasiado, ¿eh? ¿Está aquí? Ahora viene lo chungo El cefazo final A ver Estoy aquí De nivel bajo, ¿eh? Ya que lo he subido quizás un poco más Para hacerlo esto más fácil Pero bueno Adiós Blood rain Blood rain Blood rain Blood rain Blood rain Vamos allá Ya está Bueno, no ha sido complicado Yo lo que digo Me lo he pasado a un nivel bajito, eh Ojo, he venido aquí a full Y... No me ha costado nada Literal Cargarme al boss final Pero Como siempre os digo Esto depende de cada uno, ¿vale? O sea La tumba del Acial Es lo que digo Es una zona que al final Pues vienen bastantes enemigos Es una zona que Pues bueno Puede hacerse más complicada O menos complicada Pero bueno El tema era que quería un poco Mostraros, ¿no? Que sí que se puede Que podemos ahí ir con todo Y pues un poco La verdad que Ya lo habéis visto La diferencia Ahora lo hemos reventado Bastante fácil Con esto terminaremos El mudo Bloodless Aunque ya os digo Que nos falta todavía Completar el mapa al 100% Que es lo próximo que vamos a ver Para ello Subiremos un poquito De nivel a full Y aquí está Quizás algunos Esperabais más Lo que digo Ha sido sencillo Ahora lo que digo Voy a tratar De levear el personaje Al máximo Para ir terminando Un par de cositas Que nos faltan De exploración y demás Y que lo tengamos todo En este vídeo Quizás lo que digo Si todo sale guay Este será el último vídeo Así que Ahora sí Hemos completado el juego Pero lo que os digo Quiero subir el personaje Al 99% Obviamente Vamos a pasar Esto rápido Esto por cierto La ilustración está muy chulo Ahí está No nos va a desbloquear nada Esto es Fun service completo Fue un personaje Ya sabéis Que lo metieron de extra Pero bueno La verdad que Para no ser el tercer personaje Anunciado al juego Que metieron un personaje así gratis Ha estado bien La historia me ha parecido Interesante Con el tema de No desarrollo Porque obviamente No desarrollas nada Es un modo extra Y ya está Pero sí que tengo que decir Que me ha gustado El tema de los potenciadores Que es un gameplay diferente Y que realmente Es más completo Quizás a lo mejor Que el de Zangetsu Zangetsu me mola Es lo que es Es divertido Es rápido Pero bueno Pues poco a poco No vamos a ir haciendo cositas Aquí lo veis Return of the Night Bluestine Tenemos al jefazo final Y ahora ¿Qué puedo decir? Pues lo único que nos queda Lo que digo Buscar y pegarnos la leveada Podemos ir a por el demonio No sé si el jefe final Claro De mucha experiencia También os digo Que aquí los jefes En este modo Está pensado para que No la den Ahí está Nivel 63 ¿Vale? Tenemos un 89 Con 30 No me ha contado El porcentaje mapa ¿What? Eh... Sí, me pone completado Pero... Sí Pero... Eh, eh, eh ¿No me ha contado Entonces el porcentaje? ¿What? Eh... ¿Lol? Vale Esto está explorado Lo otro no O sea, vale Nos hemos pasado el juego Literal ¿Vale? Lo habéis visto Me lo he pasado Al nivel 63 Eh... Pero primero La exploración No cuenta O sea, no cuenta La exploración Ni el... Me parece un poco Fail Pero bueno Eh... ¿Dónde voy a poner ahora Tiki's Niki? Vale, pues lo que digo Eh... ¿Va a tocar explorar más? Pues exploramos Por explorar Que no sea Bueno, vamos aquí A soltar una lluvia ¿Va a tocar la lluvia? Ahí está Pues nada Me va a tocar hacer otra vez Y esta vez guardar Claro Ahí yo Y ah Es que claro Si es tan listo Que como no he guardado antes Pero bueno Ahora te lo pone como completado Y sí que sale eso Como explorado Así que nada Me ha parecido un poco fail Que no cuente Ni el porcentaje Ni nada O sea Ha sido un poco estúpido Creo yo Me pregunto si Se podrá alcanzar entonces El 100% o no Ahora, ahora lo veremos Lo que dice aquí Esporadme aquí Lo que digo A ver Esto seguro que aumenta El porcentaje Obviamente Pero bueno Ha estado fácil El boss Tengo que decirlo Ahora lo que toca es Pues eso Buscar cositas Para el 100% Vamos a ir rápido por aquí Vale Claro El boss Se puede repetir Todas las veces Que queramos Pero ahora por ejemplo Si guardo Si que me saldrá Actualizar el porcentaje A un 90 con 20 Vale, vale, vale 90 con 20 Poco a poco Lo que digo Vamos a ir teniendo Explorado todo Ok Vale Pues ahora Nuestro objetivo entonces Va a ser el de Coger Y pegarnos Por ejemplo Yo que sé Yo puedo aprovechar ahora ya Y levear a tope Porque realmente Lo que digo Nos faltan los bosses opcionales Eh No sé Ha sido un poco buff El tema de O sea que no cuente Me ha dejado un poco rayado Ya sé que lo del final no es Pero lo de Obviamente El porcentaje que no ha sumado nada Ha sido lo de Lo de Dominic No lo entiendo Me ha dejado loco Ya os lo digo O sea no No me lo esperaba Pero bueno Vamos allá Esto va igual Lo importante es que me estoy pasando En grande con el probazo Y esto es lo que voy a ir O sea Es experiencia Aquí ya sabéis Tornada de leveo del demonio Yo lo recuerdo Venís para aquí Tiráis la lluvia Y dejáis que todo pase Es que Lo digo Con la absorción de sangre Y todo esto Podemos curarnos Podemos hacer maravillas Y realmente aquí Pues a ver Es rápida La manera de leveo Yo creo que es de las más rápidas Del juego Es que realmente Es un leveo Que podemos hacer Sin arriesgarnos Porque Simplemente van a hacer esto Coger Va Percamos esto Que sí que estoy Pero me he quedado abajo Tiro para el blue shield Para recuperar PMs Bajo Y repito el proceso Y es que es lo que digo Mira O sea me puedo quedar Perfectamente abajo Ahora estoy pillando mana Pero bueno Porque estoy de esto Pero imaginaos ¿Coges? Ya lo habéis visto Easy way A ver Lo que digo Yo creo que ahora Claro es que tengo que completar Todo el porcentaje Y realmente Pues aquí hemos hecho El boss Pero lo que podría hacer Es en el otro por ejemplo A ver Como la otra vez hice un vídeo De la pesadilla de 8 bits Que es algo que normalmente me pedís Pues voy a hacer un vídeo cortito Con el tema de pesadilla de 8 bits Y ir limpiando el castillo Entre ese vídeo Y luego el otro Con los jefes opcionales Que nos quedan Que son muy fáciles Y obviamente lo que digo Quizás ahora lo único que haga Para terminar este vídeo Sea pegarme aquí la leveada Ya al 99 No por hacer fáciles los jefes Sino por lo que digo Por tener el juego Al 100% finiquitado Realmente Lo que digo Esta zona es que para levear Va genial Ya veis que estoy Ahora mismo con 15.000 Básicamente son 1500 Son 10 de estos Me dan para subir O sea es muy muy bestia Pero bueno Lo que digo Voy a ir a Por ejemplo El salón del término Vamos a preparar todo Para el siguiente vídeo Y listo Y así iremos A la pesadilla de 8 bits Y bueno Después de la pesadilla de 8 bits Yo que sé Ya miraremos ahí Alguna otra cosilla Porque lo que digo Queda mucho por hacer Pero el juego Tiene mucho todavía Que ofrecernos Como podéis ver Ahí arriba Tenemos toda esa zona De la guardia de los Begemots Que no hemos explorado todavía Importante Tenemos también Estas zonitas aquí abajo Que no has tocado Así que eso lo veremos Lo que digo En los próximos vídeos Ya nos hemos pasado El boss final Así que Literalmente ahora Yo lo que diría Es antes de ponernos Con los opcionales y demás Por ejemplo Ir a por la pesadilla de 8 bits Y luego ya continuamos Con otras de las maravillas De este juego Al final como podéis ver Ha sido un vídeo sencillito Vamos a venir aquí a guardar Y nos dejamos ya todo Preparado Para el boss final Lo que digo Si os ha pasado Lo que me ha pasado a mí Os tocará Ir a coger el porcentaje Y volver y guardar Pero bueno Ahora mismo Así es como estamos Nivel 63 Ya lo sabéis 90,20% del juego Y en el próximo vídeo Veremos una parte muy importante Ya que la pesadilla de 8 bits Aunque nos aumente poco El porcentaje Será también Para acabar con otro De los bosses Que hay en el juego Hasta la próxima Hasta la próxima All my friends Are here Then take it so Wait for them To ask you Who you know Please don't make Any sudden moves ¡Suscríbete al canal!